Como siempre, que el orden de actuación se realiza por azar, la verdad, se meten tapelitos o bolitas en una bolsa y cada participante coge el número. Entonces, en el número 4 nos llega Isabel Rico, nos viene desde Málaga y nos trae una preciosa canción, una de mis preferidas, de la gran Juanita Reina, como es solo vivo para quererte. Ella nos viene vestida de rojo pasión y le va a cantar al amor, así que un fuerte aplauso para Isabel Rico. ¡Suscríbete al canal! 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 Salga Santa Lucía y me relojó por vida Si por causa de la vida tu sábado no viera más Rompería con el mano, échame puerta y cerró Conta el de verme serrano, conta el de verme serrano En la niña de tu sol Te quiero ver noche y día Te quiero ver madrugada Con pena y con alegría, tranquila y desesperada Solo vivo pa' quererte y él sin cuidar Ni la vuelta ni la muerte, ni el presente, ni el pasado El cariño no es un cielo con nubes de murmuría El cariño solo será E un llanto sin pañuelo Y un llanto sin pañuelo Y un llanto sin pañuelo Y un llanto sin pañuelo El cariño solo será